Saludos hermanos y hermanas, mi nombre es Rufinus, soy misionero del Verbo Divino. En el segundo domingo de Adviento, el Evangelio de Mateo nos relata sobre el anuncio de Juan Bautista. Juan Bautista es quien proclama en el desierto y haciendo la invitación a la conversión. Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. La predicación de Juan Bautista tiene que ver con un bautismo del arrepentimiento, un bautismo de la conversión. Sobre todo, aquellos que buscaban un nuevo camino y recibir la gracia del bautismo. Pero Juan Bautista, al encontrarse en la fila a los fariseos y saruseos, les aclara y les dice, con un término muy fuerte, raza de víboras, quien les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca, produzcan frutos de una sincera conversión. San Juan Bautista se refería a los escribas y fariseos de este modo, porque seguramente entendían que no había una conversión profunda. Seguramente veían ellos que no había un deseo de cambio, un deseo para ser verdaderos hijos de Dios. Como dice el Evangelio, verdaderos hijos de Abraham. Si bien el bautismo de Juan es el bautismo de la conversión, el bautismo de Jesús es a través de la fuerza del Espíritu Santo y por medio del fuego del amor de Dios. Es la novedad que trae Jesús, un bautismo de la paz, un bautismo del amor, un bautismo de la misericordia, un bautismo que de alguna manera nos hace sentirnos hijos en el Hijo Divino. Que ese mismo Espíritu de Jesús, que nos aliente a seguir en el camino de Dios y ser novedad ya amor para los que necesitan. Gracias por ver el video.